¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, nos dejamos con el video de esta camioneta que vamos a entregar ahorita Esta preciosa BMW Y nos dejamos con el video, muchas gracias Desde los 15 años en el negocio, número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos, el ocio, doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100, SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la avenue, vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto no es que sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo, súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro, 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 carro Por si no encontraba solución, me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo, el que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema, si voy furioso o a mi nadie me frena Pues aquí vamos contentos porque estamos manejando Vamos a entregar una camioneta el día de hoy Vamos a mostrar un poquito del video ahorita, ahorita que tengamos chance nada más Esta preciosa camioneta BMW X5 Vamos a mandársela a mis camaradas de Gustacos Ellos vinieron a buscarme, son clientes del doctor del crédito Y pues vamos a llevársela a la sucursal que acaban de abrir ellos Ahorita vamos para allá Y pues bueno, si estamos ahí podemos mostrar Ven esta pantalla digital que te muestra los mapas, te muestra todo aquí Este también acá el tacómetro de este lado, todo digital Cambia de colores por dentro La camioneta M Sport X5 Solamente aquí con el doctor del crédito donde manejamos las mejores aprobaciones de crédito Aquí con el mero mero, el campeón de las aprobaciones donde vendemos carros de todo tipo Acuérdate que el vehículo que no tenemos también Se lo podemos conseguir Así está como esta camioneta que estamos entregando el día de hoy Pues un minutito para llegar Y pues los dejamos Ya estamos llegando, estamos haciendo el video live Ya estamos aquí en la esquina Ok, bueno me despido de todos porque estamos llegando para ver la camioneta Muchas gracias Que Dios me los bendiga a todos ustedes Ok, pues bueno hemos llegado Hemos llegado aquí a los tacos bus que están aquí en la sucursal de Dupont Acompáñenme pues para ver como le vamos a entregar aquí las llaves al papá de Agustín Ok, pues bueno, pues aquí está la camioneta Muchas gracias Muchas gracias Gracias Un planito Si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende hace como un reggaetón Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi, nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda Gracias por ver el video.